Yo crecí, caminé por las calles de mi barrio Chingo de piedos y de piedras ya del diario He caminado solo y con mi rosario Perdóneme jefita por llegar te he obriagado Cosas que pasan y las sigo recordando Como amoríos que se quedan olvidados Solos en esta vida sabes aquí andamos Tantos pensamientos que me dejan desgarrado Tantas cosas que dejé cuando salí de casa Un chingo de problemas hoy en día a mi me abrazan Pocos son los que preguntan que es lo que pasa Un camarada me rola un toque de mostaza Pero preferiría un abrazo de mi madre Un amor eterno y gracias por siempre cuidarme Ya lo sabe que yo siempre voy a adorarle Gracias por todo y por encaminarme Pero decidí agarrar otra vereda Fuimos rimaduros que andaba en la bloquera Y hasta parecía una caricatura Perdóname jefita por todas mis travesuras Yo sé que la regué Yo sé que no pagué Pero esa cicatriz es claro me la llevé Yo sé que la regué Yo sé que no pagué Pero esa cicatriz es claro me la llevé Yo crecí, caminé por las calles de mi barrio Chingo de piedos y de piedras ya del diario He caminado solo y con mi rosario He caminado solo y con mi rosario Cosas que pasan y las sigo recordando Como amorillos que se quedan olvidados Solos en esta vida sabes aquí andamos Tantos pensamientos que me dejan desgarrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!